Bueno, y Ulises Bueno con su recital, con público, pero con burbuja. Con burbuja, claro, porque en este marco de reaperturas, de regresos, de nuevos protocolos, de nuevas normalidades, bueno, los artistas también necesitan volver a trabajar. Y este fin de semana, en la Plaza de la Música en Córdoba, justamente en Córdoba, de la que venimos hablando tanto, se produjo este, que es el primer recital burbuja. Es importante, como decía Ulises Bueno en las redes sociales, para él, pero también para el resto de los artistas cordobeses, que han pasado un año difícilísimo, largo, muy, muy, muy difícil. Bueno, allí estamos viendo una imagen muy distinta de la habitual. Mucha policía para entrar, esos corralitos, circulación recontrarreducida, solo para ir al baño en algún pequeño intervalo que hubo, unas mesitas internas en el corralito para tomar algo, y luego el uso permanente de tapabocas. Y muy importante, el pedido constante, cada dos por tres, del artista en el escenario, para que, por favor, respeten los protocolos. Eso es muy importante, por el bien de todos, de los que van a divertirse, pero también de los artistas que de esta manera pueden trabajar, y de todas las personas que forman parte de un espectáculo. Y el aforo también se ve que es reducido, ¿no es? No es el aforo de otros tiempos, por supuesto.